Por estos días y hasta el mes de octubre, el Pacífico Vallecaucano vive uno de los fenómenos migratorios más interesantes de la naturaleza, con la llegada de las ballenas yubartas o jorobadas a Bahía Málaga para reproducirse y criar sus ballenatos. Ellas vienen de los polos, ellas vienen acá al Pacífico Vallecaucano y el Pacífico Colombiano en general, por la calidez de sus aguas, nosotros tenemos unas aguas entre 27 y 30 grados centígrados durante todo el tiempo, sobre todo durante esta época, entonces ellas vienen por baja tranquilidad de las aguas primero, pero sobre todo por la temperatura que le ofrecen las aguas aproximadamente de 27 grados centígrados. La importancia del avistamiento se basa en la conservación de especies migratorias y un turismo responsable que permita a los visitantes y pobladores locales interactuar con el Parque Natural Urambá Bahía Málaga. Vienen a parearse, vienen a dar a luz a sus crías y a amamantar a sus ballenatos, ellas acá no se alimentan, no hacen ningún otro tipo de actividad, solamente vienen a eso, y algunas a descansar, las que dan a luz y terminan de amamantar durante el año, vienen a descansar esa temporada acá. ¿Cuántos kilómetros recorren desde el Polo Norte? Aproximadamente unos 8 mil kilómetros desde el Polo Norte hasta nuestras costas, hasta la Bahía de Málaga.